Habían sido los distintos municipios, entre ellos el de Concepción los primeros en abrir lugares para la recolección de ayuda. Ahora fue el Sindicato de Trabajadores de ENAB el que habilitó su sede para recibir donaciones, sumándose también la delegación presidencial. Justamente fue la delegada Daniela Dresner quien explicó la necesidad de devolver la mano al país, dijo luego de la ayuda recibida el año pasado a raíz de las emergencias vividas en Nacimiento, Santa Juana y Arauco principalmente, y por eso la habilitación del sindicato y también la delegación frente a la Plaza Independencia. Nosotros estamos infinitamente agradecidos de todo lo que hizo el país, de todo lo que hizo la gente de Chile, nuestros conciudadanos, para los incendios del año pasado. Lo mínimo que uno puede hacer es mostrar la misma solidaridad. Este va a ser un centro de acopio de distintos materiales que son muy necesarios para la quinta región. Adicionalmente nosotros vamos a instalar un punto de acopio afuera de la delegación. El sindicato de la empresa estatal en la esquina de calles Barro Sarana y Janiqueo estará abierto entre las 8 y las 6 de la tarde, precisó el dirigente Iván Montes al entregar el detalle de lo que más sirve y lo que requieren los damnificados de Valparaíso y Viña del Mar. Que se acerquen a entregar las donaciones, los implementos de aseo, palas, carretillas, guantes, alimentos no perecibles, ropa nueva, que nos están pidiendo desde la quinta región. Queremos hacer un llamado muy sentido porque el daño que se ha producido estos días en la región de Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, la afectación a trabajador y trabajadoras, a familias completas, ha sido terrible. Los trabajadores de ENAP que se desempeñan en la refinería Concagua están entre las víctimas de la tragedia, con alrededor de 25 familias de funcionarios de planta y contratistas que lo perdieron todo y que por lo tanto esperan la donación que hagan los penquistas.